Cuéntame, ¿por qué esto de ser voluntario en la Teletón? ¿Cuántos años llevas primero que tú trabajas en Teletón? ¿Y de dónde nació esa vocación por ser voluntario? Yo comencé hace tres años ya aproximadamente, tuve que pasar por un proceso de elección, pero mi motivación máxima fue porque quise ayudar más solamente de la parte monetaria en las campañas una vez al año. Y quise entregar más allá, y qué mejor, encontré un voluntario, me metí a internet, busqué información, vi que existía un voluntariado, y averigüé, y ahí me contacté con André, y André hizo los contactos. ¿No es porque tengas un familiar que a lo mejor tenga una escala? Nada que ver, te llamaba la atención y querías apoyar de alguna manera a este centro. Así es. O sea, es como que nace totalmente vocación, como dice el nombre. Sí, y también se trata de evitar esa cosa, que hayan voluntarios que sean parientes de pacientes. Claro, pensé que se podría dar ese ejemplo, porque tienen como 80 voluntarios, ¿me decían ustedes? Son 80 voluntarios, 81 voluntarios. Ya, y yo creo que a lo mejor alguno tiene algún pariente que tiene alguna discapacidad, no sé, pensé. Puede ser también que algunos conocen más a realidad más cercana, ¿no? Mira, tratamos, por lo general, tratamos de que eso no ocurra, ¿ya? Ah, ok. En el sentido de que, mira, el sistema de discapacidad afecta tanto la realidad de la familia, que claramente, por lo general, tu vida, o la vida de la familia, está muy en torno a Teletón. Ya. Entonces, y está en torno a Teletón, con respecto a las terapias que tu hijo, tu hermano, quien sea, quien tenga alguna enfermedad que se atienda en Teletón, esté vinculada a eso. Por ejemplo, si más encima tú eres voluntario de Teletón, teniendo un hijo en el instituto, hay una sobrevinculación con la institución que nosotros también queremos evitar. Evitarla. La idea, y evitarla con un argumento, no es porque no, porque no, porque sí, sino que la idea es que la gente, las familias también, tengan un aspecto más amplio que solamente casa, colegio, Teletón, sino que puedan ampliar su rayo de movimiento, de acción, de cosas que hacer. Y cumplen un cierto perfil, porque pasan por una preselección, no me explicaban de nada, entonces no hay llegar y ser voluntario de Teletón. Claro. Bárbara, explícanos cómo es ese proceso, cómo se hace para postular, por cuántas etapas pasan ustedes. Primero, el voluntariado mantiene, según las actividades que tenga, un número de voluntarios, ya, entonces siempre se trata de mantener la misma cantidad. Hay dos fechas donde uno puede postular, ya, que son en marzo, febrero, marzo, y a mitad de año, agosto, ya. ¿Hace poquito entonces? Sí, hace poquito fue el último proceso de selección. Entonces, por redes sociales, por, tratamos de difundir que el proceso de selección está abierto, se postula, hay siempre una gran demanda, ya, la última vez creo que tuvimos como 100, 150 chicos postulantes. Bueno, verdad, Andrés, tú que estás como coordinador. Sí, la verdad, es bastante bueno. Nosotros en Teletón, y no tan solamente en Talca, sino que a nivel nacional, estamos muy posibles en la media de la cantidad de postulantes al voluntariado, versus otras instituciones que también trabajan con voluntarios. Y para nosotros es un motivo de orgullo, la verdad, como Teletón, que hay una gran cantidad de personas interesadas en participar de nuestra voluntariado. Así que, en ese sentido también, el proceso de selección para nosotros... ¿Y cuesta más o menos hacer el proceso? No sé si cuesta más o menos, pero en ese sentido, estamos bastante rigurosos. Trabajamos con niños en situación de discapacidad también, entonces tenemos que resguardar mucho con respecto al perfil de las personas que quieren entrar a trabajar con nosotros. Agradeciendo, por supuesto, enormemente la vocación, la intención y todo lo que a los chicos no mueren. Y es súper importante, por ejemplo, disculpa, tenemos a Juan Pablo, a Álvaro, que cumplen un perfil, que son chicos, Juan Pablo la está estudiando, Juan Pablo salió de hace muy poco de la universidad. Pero también tenemos voluntarios y voluntarias que tienen una edad más avanzada, que también tienen una cabida dentro del voluntariado, tienen funciones específicas que hacer. Tenemos voluntarias que son mamás, abuelas, que son suegas... O sea, solamente jóvenes como no. No, no, en absoluto. Desde 18, 18 no hay tope de edad para postular. O sea, 50, 60, uno, si quiere tener las ganas. Y, obviamente, si queda en el proceso de selección, perfecto. Y el proceso son tres partes. Sí, son tres partes. Primero hay una entrevista grupal. Los que pasan esa actividad grupal, donde obviamente se ven diversos aspectos en cada uno, se llama una entrevista individual, que la hace Andrés. Y también se hace un tema también psicológico, un test psicológico. Un test, como una prueba. Y después de eso, hay una jornada de inducción, donde vemos el tema de primer auxilio, de manejo de sida, de rueda, de las cosas básicas que uno tiene que saber y manejar el lenguaje un poco técnico para poder trabajar con los chicos. Son esas tres etapas que hay que pasar y ahí uno ya queda. Y ahí uno ve, o sea, Andrés es el que ve en qué programa se va a desempeñar. Ah, eso ya, eso me voy a preguntar. Tú designas entonces, porque bueno, la teletón tiene distintos programas, dependiendo de la edad que tiene el paciente, el niño o el joven. Pero, ¿cómo los vas designando? Dependiendo de las características que ellos tienen. Bueno, nosotros como voluntariado tenemos una gama de actividades que son bastante variadas, tanto al interior como al exterior de lo que son los institutos. Para nosotros el trabajo comunitario es fundamental. Trabajar literalmente en las viviendas de nuestros niños. Hacer actividades de concientización también para el resto de la comunidad es muy importante. Entonces, cada uno de los chicos, son 80 personas de 18 a 65 años, hay realidades distintas, perfiles distintos, niveles socioeconómicos distintos, creencias distintas. Entonces, de acuerdo a los perfiles que cada uno muestra y también de acuerdo a los tiempos que ellos van a destinar a su voluntariado, que también son variados. Hay chicos que van solamente los días sábados, por ejemplo, a hacer una actividad puntual. Hay otros chicos que están en el instituto largas horas en la semana. Entonces, ahí vamos cruzando datos, por decirlo de alguna forma, y vamos viendo dónde encajan de mejor forma. Ok. ¿Varola, cuánto le dedicas tú en la semana? Porque yo estoy estudiando. Sí, en realidad depende de la carga horaria que yo tenga en la universidad. Por ejemplo, yo llevo dos años y medio. Entonces, cada semestre a mí me va valiendo el horario y de acuerdo a eso, destino mi tiempo a teletón. Pero actualmente voy una tarde en la semana y los días sábados trabajando en el programa que estoy participando. No, y cabe mencionar también que nosotros tenemos que cumplir una cierta cantidad de horas a la semana. Ah, ya, es como casi un trabajo laboral. Sí, tenemos que cumplir tres horas a la semana. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Cada voluntario. Pero te puedo asegurar que en promedio sobrepasan las actividades que nosotros estamos organizando. Ejemplo, en época de campaña de teletón, que este año particularmente no la hay, pero en época de campaña de teletón. Hay Tragán full. Prácticamente se dice ya. Sí, de septiembre al día. Sí, de septiembre hasta el día de la campaña de las 27 horas de amor. Es un trabajo bien intenso de domingo a domingo. Y hartas tareas. Pero en el fondo la hacemos con hartas tareas. Bueno, es que yo estoy pensando ahí. Si son voluntarios, si su nombre lo dice. Tú también trabajas ahí como coordinador escolar. O sea, porque le gusta el tema. Sí, claro. Le gusta mucho. El voluntario de por sí, por definición, está al servicio del otro. Exactamente. Y nosotros entendemos que independiente de este voluntariado, que es de teletón, pero puede ser voluntariado de cualquier otra institución, el valor es muy grande el hecho de poner esta disposición del otro sin esperar nada monetario a cambio. Porque uno dice, ah, qué buena esta persona, qué buena este niño que no espera nada a cambio. Ojo. No, pero hay una tipificación del niño, que el niño te abraza, te da una sonrisa, te da un estímulo. Esa es la paga de nosotros. Ese es el gran sueldo, entre comillas, que nuestros voluntarios y voluntarias reciben en teletón. Sí, lo que es hermoso eso. Y no solamente esa frase como cliché, lo mejor que suena, de la sonrisa del niño, sino también de poder conocer las historias de esfuerzo de las familias que hay detrás. Esas son gigantescas. Muchas veces tú te das cuenta, y aquí te sacas un poco la chaquitilla o los uniformes de teletón, sino que hablas, en mi caso yo, como Andrés Díaz como persona, o seguramente la representación está a Bárbara y a Juan Pablo también como persona, de entenderte que muchas veces tus propios problemas son muy pequeños comparados con otras realidades. Son nada. La milla pana es lo de los demás. Exactamente. Esa enseñanza, ese aprendizaje es gigantesco. Es gigantesco y te ayuda a ver la vida de otro prisma. Hay muchos chicos, muchos voluntarios que, por razones de que a lo mejor ya salen de la universidad, que encontraron trabajo en otro lugar y que tienen que abandonar el voluntariado, me dicen, y yo sé que no me están mintiendo con esto, me dicen, Andrés, ¿sabes qué? Este voluntariado cambió mi vida. Y eso es gratificante. Sí, pero obvio. Además, se hace un ambiente de trabajo súper rico. ¿Cómo se llaman ustedes entre el grupo? Súper bien. Somos una familia. ¿Pero los ochentos, por ejemplo? O sea, obviamente no. ¿Tenimos contacto con algunos? Claro, no todos los ochentos vamos a andar para arriba y para abajo juntos, pero siempre hay un buen ambiente de trabajo, alegre. En eso se trabaja mucho también, en la cohesión del grupo. O sea, uno también puede trabajar bien con los chicos, tienen que trabajar entre ustedes. Uno también aprende muchas cosas, ya, uno viene, es cierto, a entregar su tiempo, todas sus buenas energías a desempeñar un trabajo, una labor acá, pero uno aprende mucho, o sea, todo el tema del trabajo en equipo, de la tolerancia, uno crece mucho como persona. Paciencia. Sí, también. Paciencia, mucha empatía, mucha tolerancia. Y la responsabilidad que es muy importante también. El compromiso. El compromiso.